Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer tres jugos nutritivos, riquísimos y muy fáciles de hacer. Empecemos. Para hacer este jugo vamos a empezar por utilizar tres mangos. Los mangos que estoy utilizando son grandes y ya están maduros. El mango ayuda a mejorar la articulación, también regula lo que es el proceso de la digestión y para los que no lo saben contiene muchísima fibra y vitamina C. Así como la naranja. Alivia los poros tapados de la piel y también el mango es muy bueno para todas las mujeres embarazadas. Si estás embarazada utiliza el mango en tu dieta. El mango, otra de las cosas muy importantes, que es buenísimo para los niños. Les ayuda a su concentración y una de las cosas que es bien importante de esta fruta es que es una de las 12 frutas que no necesita tanto pesticida. Así que es una de las más naturales y orgánicas que puedas encontrar. ¿Sabías también que hay más de mil tipos de mango? Alrededor del mundo si vas preguntando vas a juntar mil tipos de mango. Y también déjame saber en los comentarios cuál es tu mango favorito o cuál es el mango más popular en tu país. Y no se te olvide dejarme saber desde qué país me estás viendo para así saber un poco más de ustedes. Ahora, cuando ya tengas el mango cortado de esta manera, recuerda de que tienes que hacerlo así para que se licue más fácil y también para así de esa manera aprovechar todo su sabor. Muy pocas personas saben utilizar el mango de la manera que lo vamos a hacer ahora. Yo voy a utilizar un ingrediente que muy pocas personas la utilizan, pero si tú eres una de ellas que la utiliza, déjamelo saber en los comentarios para felicitarme porque realmente le da un toque totalmente diferente. Vamos a agregar un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Así como lo escuchas, canela en polvo. Y si no tienes canela en polvo, puedes utilizar clavo de olor. En la licuadora vamos a agregar lo que es el mango. Si tienes procesador de jugos, puedes utilizarlo perfectamente, pero yo soy pobrecita, yo me voy con la licuadora porque yo sé que casi todos la tenemos. Así que una vez que lo termines de agregar, aquí vamos a necesitar agregar lo que son la canela y dos tazas de agua. El agua que yo estoy utilizando es agua al tiempo, pero puedes usar agua fría. Ahora, si quieres que este jugo te quede aún más cargado, puedes agregar en vez de agua, leche y también te queda muy rico. Y para los que no consumen leche, pueden usar la leche de almendras. Ya les enseñé cómo hacer leche de almendras. Ahí está en el canal, es bien fácil, no necesita tanta ciencia y la puedes hacer en tu casa. Y para servirlo, bueno, yo lo voy a poner en un pichel, aquí tienes dos opciones. Lo puedes meter al refrigerador, a ponerse a helar o puedes hacer como yo, que en este caso yo lo voy a servir con hielo. Esta receta a mí me encanta, es súper fácil, súper saludable y le da un toque totalmente diferente. Si la haces, no le digas a nadie que le echaste la canela a ver si lo logran distinguir. Si te gustan las recetas así, saludables, ricas y fáciles, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Decoramos con un poquito de menta y qué te parece si nos vamos a hacer el próximo jugo. Para hacer esta receta vamos a utilizar tres zanahorias. Las zanahorias son buenas porque fortalecen el cabello y las uñas, previenen el envejecimiento, vigoriza la mente, contiene muchísimas fibras, lo que ayuda al movimiento intestinal y también es conocida por mejorar la vista si se toma a temprana edad. La zanahoria es súper rica, le da un sabor delicioso a los jugos y lo más importante que es económica y fácil de conseguir. Vamos a poner en esta taza y vamos a utilizar un poquito de jengibre. El jengibre es bueno porque reduce los dolores musculares, disminuye la inflamación, ayuda a mejorar los mareos, los vómitos y también mejora lo que es el sistema digestivo y mejora el sistema cardiovascular. Vamos a utilizar un limón. El limón es buenísimo porque contiene minerales, potasio, magnesio y también mucho hierro y fósforo. Utilizaremos una remolacha. La remolacha es buenísima porque tiene una fuente grande de fibra, brinda energía, mejora la inflamación del estómago y también desintoxica el cuerpo. Tiene muchísimo hierro y lo más importante es que es muy fácil de conseguir. La remolacha que yo estoy utilizando, aunque se vea amarilla, es la misma que la roja y la puedes conseguir en cualquier lugar. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando están crudos, de esa manera aprovechas todos los beneficios. Ahora bien, vamos a utilizar 4 naranjas dulces. La naranja es un antioxidante debido a su gran contenido de vitamina C. También favorece la cicatrización de las heridas y refuerza el sistema inmunológico del organismo. Contiene muchísimo calcio, magnesio, ácido fólico, fósforo, potasio y cobre. Y lo más importante es que es riquísima y a todos los niños les encanta. Recuerda que las naranjas tienen que estar bien jugosas para que te salga un jugo suficiente para toda la familia. Una vez que hagas esto, vas a agregar todos los ingredientes que te mostré en la licuadora. Ahora, aquí puedes utilizar un extractor de jugo también si lo tienes, pero en este caso yo voy a utilizar la licuadora porque yo sé que casi todos la tienen. Ahora, para agregar el jugo de naranja es importante que utilices un colador. La razón por la que utilizo el colador es porque si le vas a dar a tus niños necesitas colarlo porque a ellos no les gusta la pulpa. Aunque es muy buena y saludable, realmente a ellos no les gusta. Y yo te estoy dando estas opciones porque quiero que tengas a tus niños con mucho jugo, con mucha vitamina y que ya no le compres esos jugos de cajita que traen el montón de químicos y tampoco les vayas a dar soda. Aquí vamos a agregar dos tazas de agua y agregaremos una taza de hielo para que esté bien rico y refrescante. Este jugo es perfecto para lo que es mejorar las defensas, es buenísimo para el sistema inmunológico, es buenísimo porque tiene muchísimas fibras que vienen de la remolacha y también de las zanahorias. Si le vas a dar este jugo a tus niños, como otra vez te repito, tienes que colarlo porque si no, no se lo van a tomar. Y yo te estoy diciendo todo esto porque quiero que tus niños estén bien alimentados. Claro, si es solo para ti y ya estás bien grandota, bien grandote, no necesitas colarlo. La fibra es perfecta para tu organismo y te ayuda a digerir las comidas aún más fácil. Obviamente esta fibra yo no la voy a botar, yo me la voy a quedar, pero el jugo va para mis niños. Como lo sirve, lo puedes servir de muchísimas maneras con hielo o sin hielo. En este caso yo te lo presento así para que veas cómo queda de rico. Le pones unas hojitas de menta para que se vea bonito y también le da un aroma delicioso. Recuerda que todos los jugos que les comparto son saludables, son fáciles y nutritivos. ¿Qué te parece si nos vamos a hacer la próxima receta? Para hacer este jugo vamos a utilizar un pepino, un pedacito de jengibre, un cuarto de manojo de cilantro, un limón amarillo grande, una taza y media de espinacas y seis hojas de albahaca. También vamos a utilizar un ingrediente más, pero aquí para empezar vamos a hacer esto. En una taza vamos a colocar las espinacas y vamos a poner las hojas de albahaca. Recuerda que las hojas que yo estoy utilizando son más o menos grandes. Aquí las vamos a reservar. También vamos a asegurarnos de utilizar un limón que esté más o menos grande para que de esa manera te quede rico. Ponemos el cilantro en la misma taza y aquí vamos a empezar por agregar lo que es el limón. Obviamente el limón no lo vamos a licuar, solo lo vamos a exprimir, pero hay que tenerlo listo porque hay que quitarle las semillas. Aquí también vamos a utilizar el jengibre que también es buenísimo para limpiar el organismo. Les he hecho jugos explicándoles para qué significa cada vegetal, pero igualmente en la descripción del video te voy a dejar todos los vegetales que utilicé y cuáles son los beneficios que tiene. Lo que es el pepino lo vamos a agregar con todo y su cáscara porque tiene muchísima fibra y mucho antioxidante que eso ayuda a limpiar tu estómago. Para mis amigos que no quieren utilizar las espinacas pueden utilizar media piña. Ahora bien, utilizaremos una manzana verde. Si no tienes manzana verde puedes utilizar unas 3 o 4 ramas de apio y eso también tiene mucha fibra y te ayuda a limpiar el organismo. Lo único que no te le da es el sabor dulce que da la manzana. Agregaremos todos los ingredientes a la licuadora. Este jugo es perfecto para todas esas amigas y amigos que tienen diabetes y necesitan bajar un poco de peso, limpiar su organismo y empezar de cero. Agregaremos 3 tazas de agua y también vamos a agregar 1 taza de hielo. Si no quieres utilizar hielo puedes agregar 1 taza más de agua que en total serían 4. Luego vamos a exprimir lo que es el jugo de limón. Utilizamos un colador para asegurarnos que no se vaya absolutamente ninguna semilla porque si no se te amarga el jugo. Tapamos y licuamos muy bien y si estás tratando de bajar de peso este jugo es perfecto para eso. Si quieres que sea aún más poderoso agrégale piña pero como estamos haciendo un jugo perfecto para mis amigas y amigos con diabetes que están tratando de eliminar todo el azúcar de su organismo, este jugo es perfecto. Puedes colar como lo voy a hacer yo o puedes dejar la fibra y de esa manera tienes los efectos aún más rápido. En este caso yo se la estoy quitando porque voy a utilizar este jugo para mis niños porque de vez en cuando les limpio el estómago de una manera natural. Una vez hecho esto nos vamos a servir. Para servir utilizamos hielo o lo podemos tomar sin necesidad de hielo. ¿Y qué te pareció este jugo? ¿Te gustó mucho? Yo sé que estos jugos son muy importantes para la nutrición de toda nuestra familia. ¿Cuál de los tres jugos te gustó más y cuál te pareció más nutritivo? Yo voy a despedirme de ustedes por el momento deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao. Chao.